Estoy comenzando como una nueva vida, estoy como renaciendo a una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva. Viviendo feliz cada día más, junto a ustedes, junto a mi pueblo amado, viviendo con la patria bonita, con la patria bonita, con la patria bonita, nos alienta, nos comija, nos enseña, nos obliga, a trabajar en unidad, con emoción, con predecir, al paso del gigante, digo pa'lante comandante, pa'lante, pa'lante comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos, quiero pa'lante hoy contigo, comandante del amor, pa'lante comandante, pa'lante con fervor, votar entre vencer o morir, nosotros venceremos, pa'lante venceremos, comandante, pa'lante comandante, tengo patria, es por covetingura, es por ti,ino youron, primero, papi, con la patria, es por ti, que lo defiendo, es por ti, que doy la vida, a tu llamado voy atento, los que quieran, patria, vencen conmigo, pa'lante comandante, pa'lante con fervor, que tu pueblo te bendice, pa'lante luchador, pa'lante viviremos, pa'lante venceremos, Quiero patria, voy contigo, comandante del amor ¡Venden conmigo! Comandante, 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 con verbor Que tu pueblo te bendice, comandante, luchador Comandante, viviremos, comandante, venceremos Comandante, padre, amigo, Hugo Chávez, vencedor Comandante, viviremos, comandante, viviremos, comandante, viviremos